Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca AIR Congres AIR Congres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar AIR Tienes que estar AIR Alianza Internacional de Radio Sera AIR Es Mundial Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a un programa de los especiales De Radio Superación Medios de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Emisora Digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Para nosotros es un gusto Que nos acompañen esta tarde Como verán Me encuentro muy bien acompañada El día de hoy Son tres grandes amigos del corporativo Y pues tres grandes personalidades Que nos vienen a compartir unas historias de vida realmente increíbles Son tres ciudadanos oaxaqueños Siempre ocupados en el bienestar de la ciudadanía Del prójimo Con estas ganas de ayudar a la ciudadanía A la sociedad Y sobre todo pues bueno Ya que tuve la oportunidad de platicar con ellos Estas grandes grandes historias de superación Y que si alguno de ustedes está pasando por alguna situación Conoce algún familiar Algún amigo que esté en esta Que de repente como que se les diga Pues aquí van a poder ayudarlo y guiarles el camino Y por qué no acercarse a ustedes ¿Verdad? Pues bueno Se encuentran con nosotros Eduardo Castillo Muchísimas gracias Edgar Velasco Y Rubén Mora Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y vamos a llevar a nuestro público Estas bonitas historias de vida de superación De repente los jóvenes o algunas personas Pues se pueden perder en algún momento De nuestra vida del camino Y ustedes traen historias de vida Muy importantes Con muchas ganas Para que la gente se sienta también acompañada Y vean que hay otras opciones Así es Montserrat Así es Montserrat Yo te agradezco mucho la invitación Le agradezco mucho también A mi amigo Cornelio Merlin Que nos haya invitado a conversar Entre amigos Una serie de temas que tienen que ver Sobre todo con la juventud Sobre todo con algunas actividades Que pues se han venido desenvolviendo En el marco de Pues disciplinas En el marco de Alguna situación de adicciones Sobre todo en una población Entre los 12 y los 20 años de edad Lo vimos hace muchos años Nos une a los tres La práctica de una actividad deportiva En diferentes partes del país además Y bueno Al unificar esfuerzos Nos empezamos a Integrar en el fútbol americano Esta actividad que Hace muchos años la jugamos Ahora los hijos la están jugando Y nos hemos dado cuenta Como en la práctica de nuestra disciplina Se han podido encauzar Las conductas De muchos de los jóvenes Sobre todo en la ciudad de Oaxaca Claro Se están haciendo esfuerzos muy interesantes En la costa En el Istmo En la Mixteca Sin embargo bueno Nuestro entorno fue la ciudad de Oaxaca Y en este tipo de prácticas Y como prevención de actividades Probablemente delincuenciales Es como podemos Plantearte Como una actividad Como la que desarrollamos nosotros U otras más Pueden persuadir Pueden ayudar a las familias A que los jóvenes Al menos esas dos horas y media O tres Estén practicando Con alto rendimiento Con futuro Ahorita nos van a platicar También los conches Este Y no estar De ociosos En otras actividades Que Pues no lo puedo acreditar Pero no son Seguramente Socialmente Aceptadas Claro Por eso fue que Agradezco mucho Monserrat Y bueno pues Aquí a los coaches Seguramente nos puedan Como te lo comentaba En la previa Platicar algunas Pues no anécdotas Porque son vivencias Son cosas que pasaron Y como Se fueron juntando Sí Ahorita os comentaba algo muy importante Esta edad A la que llamamos La edad difícil ¿No? Entre los Diez Doce años Que de repente Pues como todos ¿No? Tenemos esa etapa En que no sabemos Para dónde Y cuando no estamos Bien Ubicados ¿No? Hay chicos Que se llegan a perder En otras circunstancias Lamentables ¿No? Pero aquí bueno Ustedes sí nos traen historias Biblia Que dicen Wow Si se puede Este Si hay solución Porque de repente Cuando están inmersos En esto Parece que Que no hubiera solución A eso Claro Y una de esas soluciones Es el deporte Así Sí, claro Es una de las actividades Que nosotros proponemos Desde luego no es limitativo A nuestro deporte Claro Sino bueno Pues promover en la sociedad Que haya otras actividades Igualmente organizadas Que pudieran conyugar Con este esfuerzo ¿No? Sí, el deporte es una de esas actividades De que hay Hay mucho ¿No? Hasta el arte No, hasta la música La pintura Hay mucho ¿No? Pero bueno Ustedes que están en el deporte Es esa parte que Que nos traen Y que pues igual Es para hombres y mujeres Sí Sí, ahora es Ahora hay modalidad también Gracias Para que las señoritas Practiquen este deporte No solamente En la modalidad de flag Hay algún esfuerzo por ahí De equipados O sea allá Con mi primería Las muchachas Con todo ¿Eh? Con todo el ánimo de Sí De competir Ah, sí Me ha tocado ver Me ha tocado Bueno, en algún momento Cuando no había la pandemia Y estaba Este Deportivo Ahora también ¿Qué hicieron? Me tocaban ver los entrenamientos Que vayan a correr Y estaban este Practicando Algunas mujeres Sí, claro Qué impresionante Con qué fuerza Con qué velocidad Están ellas Ahí practicando ¿No? Y motivan Motivan La verdad que sí Sí La verdad que sí Bueno Yo veo con muchas ganas De hablar a Edgar Velasco Bueno, pues le agradezco mucho Este En este caso La invitación a ustedes Aquí a mis amigos de Cruz Mora Cruz Castillo Yo creo que algo Que los tres tenemos En común Aunque somos egresados De diferentes universidades Los tres En la etapa De nuestra juventud Formativa Digamos Unido americano Para diferentes instituciones Eh Yo soy Pero Encontramos Los tres Bueno, nos conocimos Aquí en Oaxaca Que el fútbol americano Tiene valores únicos Universales En este caso Pues lo que también Busca aparte de querer Hacer a un deportista De excelencia El fútbol americano Busca hacer Gentes productivas Para su sociedad Gentes que busquen Dar algo pues A los que lo rodean Generalmente Generalmente Eh Lo que en nuestro caso Hemos hecho Eh Es Tratar de implementar Algunas cosas Que vivimos en nuestra Juventud Ahora aquí en Oaxaca Sobre todo Nosotros eh Platicando aquí con los coaches Siempre pensado De manera muy personal Que si hay una manera De que en un futuro Por ejemplo Eh Haya menos problemas sociales Menos manifestaciones Menos comunidades Y eso no es más Que formando a nuestra juventud Si no formamos a nuestra juventud Si escuelas Instituciones Nosotros mismos No invertimos tiempo En transformarlos Pues no podemos esperar Nada bueno De una juventud Que no es ayudada Entonces eh Yo vengo de una universidad Donde Quiera ser que no La universidad de Nueva León Invierte cantidades Durísimas Precisamente eh No tanto para formar Tuboristas o opciones Porque esa no es la intención Sino formar gente con valores Ahí por ejemplo se nos decía mucho Que el equipo Navidad baja En lo que allá llamábamos Los cuatro pilares fundamentales Del fútbol americano El primero era la familia O sea ni siquiera era el deporte Primero la familia Después la escuela Después la sociedad Y como consecuencia De toda una buena acción Practicar un deporte de alta calidad Entonces este por ejemplo Allá eh Yo recuerdo si estábamos cercados Pero por ejemplo El jugador que reprobaba O que tenía un promedio menos de ocho Fue uno O sea no lo sacaban del equipo Más sin embargo No podían participar En los partidos oficiales Hasta que no pasaran sus materias O hasta que no mostraron Un cambio de conducta En las malas actitudes Porque eh Siempre había pensado No solo en la Universidad de Nueva León En el Politérico En el NAM En otras instituciones Que gracias a Dios Se viste este deporte Como algo formativo Si Entonces Nosotros cuando llegamos Aquí a Oaxaca Nos tocamos este Porque yo soy guanqueño Pero pues ahí Después no regreso Con un índice delictivo tremendo Y yo soy de los que creen Que La delincuencia Más que echar más policías Guardia Nacional Armamento Tanques Lo que sea No Está en la formación de los jóvenes Claro Si prevenimos Pues lógico Que no vamos a llegar A aspectos tan duros Que se han visto en nuestra sociedad Entonces Eh Nosotros hemos actuado Desde hace años En un ambiente Eh De Que muchos nos dicen Que hemos Eh Interactuado mucho Con los estratos De los jóvenes Que tienen muy bajos recursos ¿Por qué? Porque nosotros buscamos Inyectarles a estos jóvenes Más que sean estrellas Del fútbol americanos Sueños Ilusiones Talía una vida mejor Pero que esa vida mejor Solo se consigue Con trabajo Con esfuerzo Con respeto Con disciplina Y eso es Los fundamentos básicos Bajo los que gira El deporte de alta competencia Afortunadamente Eh Le digo El fútbol americano Nos enseñó Que si yo tengo que hacer Una borra Voy a hacer La mejor borra del mundo Que si yo soy afanador Sí, pero voy a tratear mis pisos Lo mejor que yo lo pueda hacer Entonces yo creo Que si insertamos Ese chip productivo En los jóvenes Pues lo sacamos Tenemos historias a veces Muy duras Chicos que han salido De sistemas Tenemos Por ejemplo Un compañero Que Pues andaba totalmente Desafortunadamente Metido Ya en delincuencia Muy profunda Y logró salir adelante Eh Logró superar Ciertas hasta discapacidades Físicas Que también él tenía Y ahora es un excelente ser humano O sea Eh Esos son los cambios Que a veces uno busca Se dice en nuestro deporte Que a veces más que buscar Diez, veinte, treinta campeonatos ¿No? ¿Cuánto influiste? O hiciste bien En la vida de mi vida Esa debe ser la meta Eso es lo que pensamos nosotros De manera Cuando interactuamos Con los jóvenes Deportivo Nuevo De toda esa parte De la ciudad Santa Rosa Este, la heladio Todo eso Que Que lo que a lo mejor les falta Es que alguien les muestre Con afecto Con cariño Pero con disciplina Que hay mejores cosas Que en la vida Que andar Fumando marihuana Traticando Borbando Que uno puede llegar A superar muchas cosas Pero que uno Tiene que tener El pendiente El deseo De trabajar Algo que nos decía El futuro americano Y que es maravilloso Es trabajar en equipo Se nos enseña Desde que hemos sido niños A respetar la cadena De mando De autoridad Y es lo que Yo creo que En alguna forma Nuestra juventud En los últimos años Le ha faltado Yo desafortunadamente A veces veo En las universidades Chicos Que ofenden A sus profesores A sus padres Que no tienen La más mínima Estructuración mental Acerca de la disciplina Que es la vida Bueno, ni siquiera Se quieren a ellos mismos A ellos mismos Porque ya se están haciendo drogas Ya están en eso Entonces es no quererse Es no quererse Y lo más maravilloso de esto Es que Junto con el POS Moral Junto con el POS Iván Quintero A acompañarnos Aquí con los amigos Lalo Castillo Logramos en algún momento De A pesar de que Nuestros equipos Fíjense La cosa tan maravillosa Que le va a hacer El fútbol americano Que en un momento Dos equipos Que en momentos Históricos De las ligas De la competencia Eran rivales Acerca de eso Hubo una temporada En que coincidimos En metas Pensamientos Situaciones Y de esos dos equipos Que a lo mejor Parecían tan diferentes Unimos a los chicos Y salió Lo que yo creo Uno de los mejores Equipos de fútbol americano Que hizo la ciudad De Oaxaca No de ahorita Sino de hace 30 años ¿Sí? Entonces Yo aquí Si lo que veo Agradecido Con la ayuda De todos Que cuando se quieren Hacer las cosas Se unen voluntades Y fijarnos Un objetivo común Cualquier cosa Se puede lograr Mira Monterrat Yo voy a A tratar de Como lo que te platicaba En la previa ¿No? Este esfuerzo En alguno de los barrios Más populosos Con una institución Origen Que fue Los que ahora Le llamamos Gansos viejos Como el ingeniero Rubén Mora Que ahorita nos va a platicar ¿De dónde viene? ¿De dónde se desenvolvió? ¿Y cómo empieza? La otra parte De la línea Claro Que también es una parte La verdad También la veo como interesante Muy interesante Gracias La verdad Mira Monterrat Este al final del día Es un Un deporte Que En el momento En que lo empiezo A practicar Mi experiencia Inicia A los diez años Como jugador Se te meten la sangre Y no voy a abundar más En todos los valores Que ha mencionado Mi coach Edgar en relación A lo que representa El jugador Este deporte Brevemente diré Yo participo En infantiles En equipos Privados En la Ciudad de México Después Este Termino Mi etapa Infantil Digamos Este Adolescente Después de la juvenil Y por mis estudios Por la inclinación Hacia el Instituto Politécnico Nacional Es cuando ya inicio Este como jugador En las tres categorías Que puedes participar Antes Y hoy En una institución De educación superior Empezando con la Educación media superior Llámese vocacional Llámese prepa Llámese Tecnológicos Etcétera Que es Empiezas con la categoría juvenil Se llama juvenil doble A Después pasas a la intermedia Y terminas en vida mayor Ahora ya existe máster Un esfuerzo muy importante Por un americano Profesional Pero ya son otros temas Ya estamos hablando De gente Que pasó por un proceso previo Después bueno Decido yo Concluir mi participación Como jugador Porque estaba en la escuela De formar Ya era entrenamientos Tareas Este Y la carrera que yo escogía Era muy demandante En cuestión de planos Etcétera Y fue parte de lo que El fútbol americano También me enseñó Llega un momento Llega un momento En que tienes que tomar Una decisión Siempre es Cuando amamos este deporte El fútbol americano No te da para Vivir En este caso Menos como jugador Entonces Había que tomar La decisión De ser profesionista Estaba yo En el séptimo semestre A año y medio De concluir Corté El fútbol americano Me dolió en el alma Pero lo que es la vida Lo que el fútbol americano Te da Jamás pensé Al venir yo A vivir aquí A Oaxaca Hace 25 años Llegué Hijas de Oaxaqueñas Y encontrarme Con el fútbol americano Lo que en un momento Determinado Tuve que dejar Del fútbol americano Me lo regresó El mismo fútbol americano Y desde ahí Inicia todo Ya un proceso Con un equipo Que lamentablemente Lamentablemente Se Digo A diferencia De lo que Del equipo Que en mi coche Las del fútbol Castillo manejaban Con muchachos Muy talentosos De bajos recursos Económicos Nosotros en el equipo Este cobramos Una mensualidad Este Accesible Pero de alguna manera Alta para Algunas pretensiones De algunas gentes Y ahí se catalogó Como que Éramos el equipo Este No quiero utilizar Los planes Desde ahora Pero Dígalo No me quiero meter En el problema Yo creo que Me hacen todo A mí Dígalo 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 Lo que mencionaba La parte de Utilería Para que tú le pongas Utilería a un joven No son menos de 3.000 pesos Te estoy hablando de un costo Bajo 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 En donde se han hecho muchos esfuerzos De muchos equipos De ir a la Ciudad de México De conseguir buenos equipos Ya usados Que algunas instituciones Este Donan O que bien de alguna manera u otra Este Pues ya pasa ¿No? En este caso Nosotros teníamos la alternativa de otorgar al equipo o que ellos lo compraran Algunos lo compraron En fin Pero Lo importante no era eso Sino simple y sencillamente el que se empezó desde infantiles La misma experiencia que yo jugué Cuando inicié como jugador La tuvimos en el equipo Y empezamos a picar piedras De repente nos decían De Oaxaca El equipo de fútbol americano Por Dios Sí Y empezó Y empezó Y empezó A darse hasta que afortunadamente En las dos ligas Que se compitieron Porque son las ligas en las cuales También hay que reconocer Hay ligas en la República Mexicana Pero Estás hablando de equipos Que mínimo tienen O que las integra 50 años de antigüedad Ya tienen una tradición Y ahí sí se cobra Ni siquiera para la inscripción Y te estoy hablando de Cuatro cifras O cinco Para que entres con el equipo A inscribirte Entonces nosotros teníamos acceso A dos ligas Que era En donde participamos también Este Junto con Garzos Uno era la Este Interprepas Interprepas Que es Patrocinada por la Menemérita Universidad Autónoma de Puebla Ellos tienen Como aquí en Oaxaca Diferentes Este Números de Preparatorias Ellos hacen su intramuros Que invitan A algunos equipos Particulares A que participen Con el De aquí de Oaxaca Participamos tres En específico Y la otra Está en Veracruz Este Que ahí sí son Equipos particulares Que también Tenemos la oportunidad De participar Pero después de venir Con todo un esfuerzo De formación De los muchachos Desde formarlos Desde infantiles Pudimos Afortunadamente En ambas ligas Con un equipo Guahaqueño Ser un campeón Ahí se quedó Es un palmarés Los muchachos Lograron eso Porque siempre lo he dicho Quienes lo logran Son los jugadores Nosotros somos una guía Transmitimos la experiencia Que en algún momento Es una guía muy importante Que les da a ellos Esa seguridad También Y yo creo que algo Muy importante El comentador El acompañamiento Y el sentirse también De repente Estos chicos Que a lo mejor De repente Se pierden En el camino Cuando pasa A esa edad También creo Que están a veces Como que faltas De este acompañamiento De este cariño ¿No? Entonces Ustedes Encuentran eso Sí Y ahí quiero Abundar en eso Con algo muy importante Voy a tocar A lo mejor Un poco sensible Para la sociedad Muy sensible Nosotros no podemos Hacer nada Si los padres No interrían Aquí el punto Medular Te lo digo Porque después Tuve la oportunidad De trabajar con niños Aquí precisamente Nos acompaña Acuérdense Una de mis jugadoras De infantil Porque Afortunadamente Se abre una modalidad Para Fundamentalmente Inicio para mujeres Que es el FLA Es el tochito Famoso Que se le llama En donde ves Que se cuelgan Banderón En un cinturón Se cuelgan unas tiras Que se llama banderas Que tiene sus principios Eh Te cuelgamos una pañoleta Que en lugar de edad Te da nalgada Por eso se le dice tochito Porque viene la parte touch Y que te daban la nalgada Y hacían esto Se han tocado Y ahí se terminaba la jugada Pero en las mujeres Se veía un poquito Medio raro y más En aquellos tiempos Sí Entonces se colgaban unos paliacantes Se las quitaban Y ya ahí quedó Bueno, vino progresando Todo esto Y afortunadamente En las tiras Que nosotros participamos Se nos existía Al equipo varonil Tener un equipo femenil Ellas hacían El pre Y después jugábamos nosotros Bueno, de ahí también hubo que De alguna manera Cambiar esta mentalidad De golpes A la de no golpes Porque uno de los principios Fundamentales Del FLAG Es el no contacto Bueno, entonces Retomando el tema Desde infantiles Que ya lo tuve Y aquí en Guajaco Hasta muchachos De juvenil Que hace poco Tuve la oportunidad Ya de coachear Gente mayor Te das cuenta de algo Que en lo particular A mí me da tristeza Afortunadamente Tuve Unos padres Tiene todavía Mi padre Pero En donde Estuvieron conmigo Me acompañaron Me apoyaron En las decisiones Obviamente Me corrigieron Cuando me tenía que corregir Y lo que he notado No te estoy hablando De cinco muchachos Un equipo de fútbol americano Mínimo Nosotros tenemos Un roster Que dice lista Bueno, lista Que dice roster De 43 jugadores El infantil Que yo tuve Que yo dejé Hace poco de couchar Estoy hablando De mínimo 15 niños El FLAG Que también coache A nivel femenil Estoy hablando De 16 17 jovencitas Incluidas distintas Ahí también Porque afortunadamente Les dio por la afición Y el factor común Que encuentro Ante la distracción De un joven Ante el desvío De un joven La indisciplina Porque llegan Y te la reflejan A ti Como entrenador Si yo te quiero dar O sea Un ejemplo Tomo yo al jugador Empezamos a entrenar Al término del entrenamiento Sé cómo se comporta En su casa Sin haber ido Y ya los tenemos a fuera El deporte Como tal Es formativo Digo ya no voy a abundar En todo lo que mi coche Es dar bien Con cuanto a disciplina Compañerismo Raba con el equipo Valores Valores Y vaya que te los enseño Y se hacen las hermandades A la fecha Mi coach Castillo Cuenta con sus Con su hermandad De Destroyers Un equipo en México Yo cuento con el mío Que es de Cherokis Un equipo en México El coach cuenta con los tigres De la Autónoma de Nuevo León Etcétera Etcétera Nos vemos una vez al año Pero te ves como hermano Recuerda muchas cosas Pero hubo un factor común Porque cada vez que nos reunimos Con esos amigos Oye, ¿y tu portal cómo está? Oye, tu mamá ¿Te acuerdas que nos llevaban Todos a su hermano? Ay, sí, sí, sí Este acompañamiento de los padres Entonces, sí, sí Si yo Independientemente de que Abordemos todavía un poquito más Ese es el punto Sí Los padres de familia Nosotros, los equipos No somos guarderías Sí No somos guarderías No somos guarderías Y no nada más hablo por Fútbol americano Los centros de castigo, ¿eh? En todo En todo Ahí se lo dejo Para que me lo enderece No, yo no educo No, yo no educo ¿Qué pasó? No se puede A que me lo corrigan Y he tenido una enorme satisfacción Desde infantiles Hasta juveniles Que se han acercado conmigo Después de haber compartido con ellos Una temporada Dos temporadas Gracias por eso De caminar por la calle Y lo has distraído Mi coach, ¿cómo estás? Sí Esa es la parte Que de alguna manera Otra El fútbol americano Como no Lo veo que lo haga también Otro deporte Pero sí Hablo de este Me ha Me ha dejado Y también la enorme satisfacción De los padres y familia Acercarse conmigo Y coach, ¿cómo le hizo? Le dije, ¿a qué? ¿Cómo? Este, pues es que de repente Ve que ya se para Y tiene su cama Hace su cuarto Estudia Estudia Porque es otro Otra premisa que nosotros tenemos en común Así es Yo no quiero jugadores Así es Talentosos Y estudiantes Así es Yo prefiero Un estudiante Exitoso Que haya Practicado El fútbol americano Así es Profesionista 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 Y cualquier deporte Lo puede hacer ¿No? Entonces no están peleadas unas cosas con Este, con otras Y un detalle Te voy a dar El ejemplo De cuando no hay una cooperación ¿No? Por parte de los De los De los padres De familia Es que Es que le dejan mucha tarea Y por eso no viene a entrenar Te dije Alguna vez se lo dije Y usted cree que yo estaba en un hecho de rosas Cuando me tocó recorrer por todo este proceso Ajá Pero entonces Empiezas a ayudarles a administrar el tiempo ¿No? Sí Ajá No puedes de alguna manera Intentar ser Un buen deportista Y un Y socialmente activo En lo que yo respeto a la juventud Tienen derecho a divertirse Pero que entonces te digan ¿Qué quiero hacer? El fútbol americano no es de machos No es el que sale y se roce la cara Y tiene toda la fuerza del mundo Es de un ser pensante Que tiene que de alguna manera Administrar su tiempo Dividirlo Y ser productivo para la sociedad Como joven me van a decir Oye pues este tío ¿Cómo voy a ser productivo? No te metas en problemas ¿No? Estudia Entrega buenas calificaciones Que es lo único que tienes que hacer Y eso es Y eso es lo que les impulsamos Mira yo te quería No iba yo a interrumpir a mi coach Porque ya ves que Les costó un poquito de trabajo entrar Vaya nos regresamos a nuestras juventudes Ya muy lejanas Pero este El diseño de este deporte Evidentemente es americano Pero particularmente es estudiantil Su diseño Sí Es Infantil Es primaria Juvenil Es secundaria Prepa Y es tu vida profesional Académica Con tu vida deportiva Los horarios Están diseñados Para que lo puedas hacer No hay un pretexto Para que digas Es que Me Tengo examen Sí Hay por ahí varias Varias este Películas de la vida real Sí Es una novelada Yo les recomiendo mucho Una que se llama el Sefty Que Que Nos da Mucho el ejemplo De que no es el pretexto Si eres Vaquetón Vas a ser vaquetón ¿No? Sí Y les pongo un ejemplo A lo cual ustedes conocen A un personaje Que se llama Ciro Gómez Leiva Ajá Un excelente Jaf Sí De Águilas Blancas Es egresado Politécnico Sí Es contemporáneo nuestro Y sabes que hizo Seguramente conocerán a Marcos Valdés El hijo de Loco Valdés Sí Con problemas Claro Y él lo acaba de manifestar En la cancha conoce un amigo Y en la vida le dio un hermano Ajá Y ponderó mucho Que el que lo sacó Fue Ciro Gómez Leiva Que podrá caerle bien a unos o a otros Claro Pero en su vida Pero ya hizo el impacto en la vida de él Por no Otro detalle Monterrat Tal vez Lo hayas visto Pero seguramente nuestro Auditorio nos va a dar la razón Una vez que un jugador de fútbol americano Le levanta la mano al árbol Nunca Porque desde chico Esa es la autoridad Así es No estás de acuerdo haciendo ejercicio Así es Pero así es Mucho menos a tu coach Ajá Ajá Y si me explicó Lo que vamos formando Sí Así es Son buenos Buenos muchachos Ajá Gente de bien Independientemente de Independientemente de que sea un buen jugador Están formando Sí Un buen ciudadano Sí Puede ser una estrella Momentamente así es Una estrella del deporte Pero quizá más Le reclamó ni a su entrenador Así es Ni al árbitro Ni a sus compañeros Ajá Y lo vemos todos los viernes, sábado y domingo En otro deporte Que vaya Parecen Otro tipo de personaje Sí Menos deporte Sin embargo es muy respetable Sí ¿No? ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo platicábamos la semana pasada El deporte El que nosotros desarrollamos Es formativo Sí Se pretende formar Y con lo que oíste ahorita Las dos realidades Así es Ni siquiera pasa mucho tiempo ¿No? Nosotros hace treinta y Tantos Treinta y dos, treinta y tres Treinta y cinco años que te conocí en mi club Y de ahí para acá Ninguno de los ahora gansos viejos Sí Están drogas Que yo lo sepa, eh Pero vaya, muerto en las manos Ninguno está con problemas legales No Son taxistas Empresarios Políticos Así es Así es Y seguramente Habrá más En la vida De Cheyenne Así es En donde los vuelves a ver Oye, ¿dónde estás? Fíjate que me dediqué al taxi Bien Bien hecho Bendito sea Dios, mi Dios que te lo bendiga Porque es otra figura Es otra figura Es otra figura No hay más Seguramente en otras actividades Por eso es de que Cuando lo platicábamos con Cornelio Merlín Eh No lo más es ver Exacto No No Trae toda una Mística Hay libros Si me permites Me coach En ese En ese punto quiero Por lo que voy Mucha gente dice Es que Yo no entiendo Cómo se dan de toques Bueno, por eso hay un sistema Hay una jugada Cada jugada está diseñada Para que hagas una anotación Y obviamente tienes al equipo contrario Que evita que te haga la anotación Pero en ambos casos Hay un fenómeno que vivimos Diario Diario, diario Y que muy poca gente Obviamente se da cuenta Porque se deja llevar por los golpes Mi posición La que yo jugué Fue corredor de bola En este caso Eh En En la unidad ofensiva Porque tienes ofensivas A los que tratan de anotar Y tienes defensivas A los que tratan de anotar Y tienes defensivas A mí se me entregaba el balón Yo tenía que correr con él Me tacleaba Me caía Me levantaba Me sacudía Y a seguir Y en una de esas Anotaba ¿A qué voy? Es la vida misma Sí Aquí te entregan Tienes una responsabilidad Tienes una cohesión A veces Es exitosa A veces no te va bien Muerdes el polvo Como nosotros decíamos Yo me tengo que levantar De morder el polvo Olvidarme De lo que sucedió Que si me equivoqué Probablemente si me equivoqué Porque no hice bien La asignación que me pidieron Por eso me taclearon Y a otra cosa Y a otra cosa Pero lo más importante Es de que cuentas Con un equipo De diez compañeros Que están haciendo Lo posible Para que tú Anotes Hay unos que se están rompiendo Constantemente El alma Que es la línea Dale Y ellos por jamás Anotan Pero cuando tú anotas Lo festejan contigo Como si ellos Lo hubieran anotado Es la vida La vida misma O sea Volver a ser Y que te levantes Después No son derrotas mínimas No lograste el objetivo Pum Te apoyas Te levantas Venga La siguiente Y la siguiente Y como en todos los deportes De algún momento Anotas ¿No? Por ahí No voy a abundar mucho Hay un este Alguien escribió O tuvo Alguien Escribir Lo que dice En este caso Un entrenador De los Estados Unidos Por eso se llama El trofeo Que ahora viene El fin de semana El trofeo Lombardi Escribió Una serie De reglas En función Del fútbol americano Se las recomiendo Que la lean Y es La radiografía Exacta Del fútbol americano De la vida En la vida misma Las reglas Hay una que siempre Que lo digo Se menciona la fiesta Dice Tienes que cumplir Con las reglas Y eso ¿Quién es? Dios Hay cosas Fíjense bien Muchas cosas Bien interesantes Miren Algunos buenos coaches Dicen Que este deporte Es Casi Noventa por ciento Mental Y diez por ciento Físico Yo por ejemplo Cuando lo empecé a jugar Igual que el coach Mora Yo Mi padre tuvo la gran fortuna Cuando éramos niños De Que Fue a trabajar A la ciudad de Monterrey Nuevo León Y pues Ahí va la familia Yo a veces le cuento aquí Mi coach Castillo Que tendría yo ocho años de edad Cuando llegué al gimnasio De la escuela primaria Y de repente al entrar Veo como dice mi coach Mora Un axioma de Luis Lombardo Que decía Si no eres un ganador No perteneces aquí Para un niño de ocho años Ver cosas como dice A ver Y viniendo de un lugar donde No se perseguía insertar La idea del éxito O sea para mí resultó Un mundo cambiante y maravilloso Que a mí por primera vez Alguien me dijera Oye eres valioso Oye eres parte del equipo Oye pero yo vengo de Oaxaca No Ahora no eres de Oaxaca Eres de Monterrey Eres de nosotros Eres del equipo Eres del equipo Monterrey Exacto Monterrey Es una ciudad fabulosa En el sentido Que es una ciudad De inmigrantes De todos los estados de la república Veracruzanos Oaxaqueños De Zacatecanos Pero lo más maravilloso De la mentalidad Del fútbol americano Es No Es que no eres De Ciudad de México No eres de Oaxaca Sí No Tú eres de aquí Así es Entonces Ese es una gran transformación Sobre todo en lo mental Y nosotros por ejemplo Aquí Yo quiero seguir andando mucho En lo que dice el Pobus Mora Llegamos aquí a Oaxaca Y de repente Nos empezamos a tocar con jóvenes Que nunca los había abrazado Su mamá No su papá Y por eso es Súper importante Que también nuestra sociedad Los padres Me incluyo Volvamos a esa relación Con los hijos Alguna vez en una reunión Con padres de familia Porque igual que mi coach Mora Seamos reuniones con los padres de familia Alguna vez les hacía yo una pregunta Disculpe señor En esta semana ¿Cuántas veces platicó? O sea, pero platicar así Y coloquialmente con su hijo En esta semana ¿Cuántas veces le dijo usted que lo quiere? Ajá ¿Cuántas veces le dijo usted que es lo más importante de su vida? ¿Cuántas veces le ha dicho usted que es un jugador maravilloso? Y cuando estos chicos ven Que su coach Un total desconocido De repente le dice Oye, eres importante Oye, te quiero en equipo Oye, no me interesa quién seas Si delinquiste No me interesa tu pasado Me interesa tu presente Yo creo que aún En el equipo del coach Mora Y de nosotros Llegábamos a veces hasta cosas Y está mal que yo lo diga Pero a veces nosotros Hasta cooperábamos Para darle a los muchachos Sus pasajes para la escuela Porque la intención que les decíamos A veces nos decían Mira mi coach Pero, ¿qué pasa? Yo como siempre les digo Amigo Cuando algún día en tu vida Encuentres un chico Que necesita ayuda Hazlo Hazlo Es lo único que te pedimos Algún día alguien En la vida va a decir Oye, tengo problemas Oye, estoy desesperado Oye, ¿a dónde voy? Ayúdalo Lo que menos a veces Y es muy preocupante De verdad Aquí en nuestra ciudad Y en nuestro estado Lo que hemos encontrado Lo que hemos encontrado nosotros Es la gran falta de afecto Que padecen estos chicos Y por eso a veces nos llegan a ver A los coaches Como si fuéramos sus papás Sus familiares A veces llegaban señoras O señores Y le decían a coach Castillo a mí Oye, coach ¿Cómo usted si lo obedece? ¿Y cómo ha logrado que este fulano Que era ultradelincuente Ahora hasta trabaje? Dicen Ay, canijo La cuestión es Tocar esa fibra Muy íntima del individuo Decirle que es valioso Decirle que es maravilloso Tenemos una juventud maravillosa Tenemos una juventud Que merece ayuda Y yo creo que el deporte De alto rendimiento Es una solución Muy adecuada Para muchas cosas Como dice el coach Sea soccer Volleyball Fútbol americano Porque todo deporte De alto rendimiento Requiere altos niveles De disciplina Altos niveles De compromiso Pero no solo Del deportista Sino como dice mi coach Del entorno familiar Y de verdad Que se ven historias Yo creo que En todos los estratos Mi coach mora Y no me dejarás mentir Tragedias A veces que dice uno ¡Oy, carajo, hijo! ¿Cómo es posible? O sea A veces no damos nombres Y cuestiones Porque sé que Que son dolorosas Pero a veces Nosotros conocimos Chicos maravillosos Pero chicos maravillosos Que yo jamás entendí Porque su familia No les hacía ningún caso En lo más mínimo ¿Sí? Hemos llegado Yo creo que como coaches A decirles a muchos chicos Hijo alemán Eres el hijo Que siempre quise tener Y es increíble 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 Cuando un chico Que toda su vida Ha sido lastimado Fateado Ninguneado Recibe afecto Es una transformación Brutal, ¿eh? Entonces, este A mí me emociona mucho Hablar de este deporte Porque he visto Yo creo que el mejor pago Que hemos recibido Por lo menos en gansos Es cuando llega un chico Coach, te invito A mi graduación Coach, te invito A la inauguración De mi negocio Hoy en la mañana Me invitó un chico A la inauguración De un negocio Que tiene Nos han invitado A graduaciones de escuela Este Cuando yo veo un chico De nosotros De graduarse Te digo a mi coach Misión cumplida Te digo a coach Así es Esto es juntar voluntades Así es ¿No? Porque juntamos voluntades Rescatamos valores Y nosotros estamos esperanzados En que Continuemos con esta misma línea Porque si manejamos Un buen esquema de valores Rescatamos a los jóvenes Se los puedo asegurar Así es No por haber practicado Este deporte Sino Porque Hay más actividad En donde Esto es lo principal Juntar voluntades Y esos valores Rescatarlos Y estamos seguros Que Podemos hacer mucho Y con toda humildad Esto lo transmitimos Para cualquier entrenador Para cualquier coach Para cualquier reporter Finalmente O sea Si lo llevan a la práctica De alguna manera u otra No pensar Como bien decía mi coach En los campeonatos Sí Es importante competir Y es bonito Ahora que decía Sobrevich Lombardi Y él decía Lo importante No es ganar Es lo único Es lo único Entonces De ahí viene también Lo del segundo esfuerzo O sea Que alguien Si alguien Hubo durante un tiempo Que toda esta filosofía Del fútbol americano Fue tema En prácticas motivacionales En las empresas Entonces Entonces Yo con toda humildad Se los digo A todos los entrenadores Ya me sé Baseball Me sé fútbol Soccer Entonces Integrarnos En este En esta actividad tan hermosa Que es el deporte En que todos Vigilemos Esa situación Cuidar a nuestras niñas A nuestros niños A nuestros jóvenes El guiarlos Pero por sobre todas las cosas Hacerlos Excelentes ciudadanos Que hayan practicado Un deporte El que guste El que sea El que sea Claro Ustedes nos hablan de esto Porque son conocedores De este deporte Por todo lo que le platicamos Exacto Sí Y por lo que pudiera faltarnos De platicar Porque la verdad es que Es un tema No se acababa de escribir No, no, no Ustedes ya van a estar aquí Con nosotros Cada semana Por supuesto Y nos va a dar mucho gusto La verdad O sea, sí O sea, yo desde ahorita Ya aquí entre De las cámaras Yo estoy diciendo Ya nos estoy comprometiendo Que cada semana Tienen que venir Platicarnos Motivar a la gente Gracias Motivar Yo creo que va a ser Un gran ejemplo Para los padres de familia Que de repente Pues no todos lo saben ¿No? ¿Sabes de qué estamos cansados? De oír cosas malas Sí Sí Ustedes queremos cosas buenas Gracias Y podemos platicar Las que quieran Pero no De que Este no me ayudó O que No Eso lo vamos a ir Y vamos a buscar Cosas buenas Vamos a buscar Que nos ayuden Sumamos voluntades Y les puedo asegurar Que así como contamos voluntades Podemos hacer No solamente este ejercicio Hay una propuesta De más actividades Que tienen que ver Con nuestras tradiciones Porque tampoco podemos Dejar esa parte También del alma ¿No? Vamos a enriquecer El físico Pero en el alma Tenemos muchas cosas Todavía que desarrollar No estamos compuestos De muchas acciones Y de muchas cosas Que hay que rescatar Ahorita para mí Lo más importante Como parte del corporativo De medios de comunicación Pues es El hacer las cosas Con amor Con pasión Con valores Rescatar los valores Que se han estado perdiendo Desde el 2020 Hemos estado viviendo Una situación Bastante complicada Que es la pandemia Pero las acciones No pueden parar El trabajo no debe parar Y ustedes nos ven aquí Con sana distancia Cuidándonos Con el cubrebocas Pero sabemos Que es nuestra responsabilidad Como ciudadanos Llevarle a la gente Todas estas acciones Y no nada más Las cosas malas Digo Para eso ya está Nuestra cadena informativa De corporativo De medios de comunicación En donde ustedes Pueden leer Las cantidades Las cifras Del COVID Cuántos van El proceso de vacunación Pero en estos programas Queremos darle a conocer A la ciudadanía Todas estas acciones Que se están generando Que las actividades siguen Que las buenas acciones siguen Y que hay gente comprometida Con la ciudadanía En general Bueno que ahorita nosotros Nos ocupa Oaxaca Que es donde estamos trabajando Donde se está generando Y hay algo Que a mi me encantó De esto Es el rescatar los valores La prevención Y algo muy importante Que decía el coach Edgar Estamos a veces Exigiendo más policías Cuando deberíamos de Ya no generar delincuentes ¿No? Exactamente Exactamente Una ciudad segura No es la que más policías Tienen Así es Lo más patrullas No Es la que menos delitos cometes Y como no los cometes Desde casa Desde casa Vamos haciendo de casa Claro Digo Los que tienen hijos Pues si ahí están Este Cuidando a sus hijos Pero pues están los tíos Estamos los primos Estamos los padrinos Que también es nuestra responsabilidad Nuestros hijos sociales ¿No? Le decía que el diseño del deporte del americano Es muy estudiantil Sí Se me olvidó de otra parte Es muy familiar Aparte Muy familiar Muy familiar Y ahorita Dado lo que comentaba yo acerca de los costos del equipado Es muy loable la gente que en algún momento determinado hizo el intento por tener lo que es equipado Pero no hay que olvidar que hay ahorita un boom De una de las alternativas De uno de los deportes similares Bueno, no similares Nace del pueblo americano con dos modificaciones que es el FLAG En donde se integra a niños Donde se integra a jovencitas Señoritas Adultos Etcétera Y creo, creo, creo Sin temor de equivocarle Que una vez que tengamos las condiciones necesarias Para poder salir a hacer el deporte Que podemos a través también de esa modalidad del fútbol americano Empezar a trabajar muy fuerte Insisto, si dejarlo con lo que es el equipado Pero ya te hablé de costos Entonces Vamos a irnos por un lado también Que va con los mismos valores Va con los mismos principios Con la única diferencia Que no usas sombreras Que no usas casco Que no golpeas Pero trabajas en equipo Tienes que tener disciplina La filosofía es la misma Exacto La filosofía es la misma Así es Esténse muy pendientes Ya veremos que pasa con el FLAG Ya ven como si tiene que estar aquí cada semana Hay mucho Hay mucho que darle a conocer al público Nosotros con mucho gusto ¿Qué edades? ¿Cómo se conforman los valores? Es decir, ir desglosando todo esto Se comentaron dos instituciones La ciudad de Oaxaca tiene seis, siete más Así es Muy seria, muy respetable De nuestros afectos Así es Está asociado en nuestro deporte Reconocido por Federación Pero es un saludo a la gran familia del fútbol americano No, la verdad es que pareciera que no Tú nos decías Un gran saludo a todos En las tardes, tardes, noches Sí Así es Ahí En el mismo momento Están jugando cuatro equipos Así es Así es Sí Entonces Hay que darle a conocer a nuestro público Todo esto Digo Traerlos A los invitados Traer a los chicos A los que A los que quieran Y también pues a los que quieran empezar en este Claro Pues empezar a guiarlos ¿No? Y ya que habla de instituciones Mi coach De poder señalar que Soy coach del equipo femenil De la Universidad Autónoma De la UACO De la UACO Autónoma Que participa cada año en las universidades Que reúne la universidad a todas las instituciones públicas y privadas En el deporte estudiantil En las diferentes ramas Desde voleibol, ajedrez, yugo, karate, mataciones, grima, todo En donde intervienen todas las universidades Estamos divididos por regiones Ahorita está obviamente detenido todo esto Sí Pero hacer otra vez sin confiar estudiantil Así es Y que de alguna manera u otra El deporte nos tiene que llevar a ello Porque vamos a dejar pendiente otra cosa Las becas Hay instituciones Que ofrecen becas Así es A excelentes deportistas En las diferentes ramas Así es No se diga que en el fútbol americano Dará a conocer mucho también Vamos a dar a conocer Bueno, platicaremos O nos platicarán Sobre los programas que tiene el gobierno ¿No? Y las instituciones académicas Para el apoyo a estos jóvenes Hay muchísimo que platicar Ellos van a estar con nosotros los viernes Pues cuando ustedes nos inviten Yo ya los estoy comprometiendo en este programa Para que ustedes públicos estén muy al pendiente Nos sigan Chequen que día van a estar con nosotros Y si ustedes tienen alguna duda Y si ustedes tienen alguna duda Algún comentario Si nos lo saben saber Adelante Muchas gracias Muchas gracias por este espacio Por haber podido tener la oportunidad de llegar A su público Pero de veras, de veras, de veras De corazón se los digo Padres de familia Actúen en casa Así es Actúen en casa Así es Y si ustedes van a arrepentir Al final del día El deporte que se practique Finalmente va a tener el resultado correspondiente Y cuál va a ser Tener un hijo O una hija exitosa Y sobre todo Feliz Feliz Y también útil A la sociedad Y a través de ello Vamos a prever Que es el motivo de este programa Adelante Pues muchas gracias por la invitación Agradecerles infinitamente Que nos permitan hacer llegar el mensaje del fútbol americano A todo su público Estamos realmente para servirles Esperamos Cuando se abran los campos de entrenamiento Que chicos y chicas lleguen En nuestro caso Nuestra institución Que es Gansos Va a seguir brindando sus servicios A los chicos y a las chicas De manera gratuita Como lo hemos hecho desde hace 32 años Y nuestra meta siempre será ¿Cuántos podemos hacer trascender Para un Oaxaca feliz? Simple y sencillamente Agradecerles infinitamente Y también Que no nos dejen de invitar Pero también hacerles Nuevamente hincapié En lo que dice mi coach Moore Sobre todo a los padres de familia Díganle a sus hijos que los aman Díganles que son maravillosos Y que en realidad Nos importa No dejen para después Decirles que los quiere uno Porque llega una edad En que de repente se van Nunca se los dijo uno Es un chico amado Un chico querido Va a ser un ciudadano de bien Simple y sencillo De acuerdo Así es Pues Montserrat La verdad es que Fue una experiencia Muy enriquecedora El juntar valores Siempre Nos va a permitir Armonizar las ideas De esta manera No tenemos otra manera De ver el tema De la delincuencia juvenil No tiene que ver No tiene que ver con policías No tiene que ver con ladrones Tiene que ver Con este tipo de actividades Rescatando valores Un valor cada 24 horas Te puedo asegurar Que vamos a tener La manera de Invitar a los jóvenes A estar angustiados Con miedo A ser felices Y a ser buenos muchachos Eso es lo único que pretendemos Y no es No es una llave mágica No Se llama Rescatar valores Sí Gracias Este programa Se va a llamar así Rescatar valores La verdad Yo les estoy Muy agradecida Gracias En verdad Por haber Darnos esta oportunidad De platicar con gente Que nos inspira Son ustedes Tres grandes Grandes Personalidades Gracias Que nos están inspirando Que nos están ayudando Y que sin lugar a dudas Van a tocar estas fibras En la sociedad En los padres Y pues también En aquellos jóvenes Que están interesados En practicar un deporte Pues aquí lo pueden encontrar Así es Y sobre todo A mi me encantó Esta filosofía De vida Que dicen Me pudo Me voy Digo yo no practico El deporte Se nota verdad Pero la verdad La filosofía Diga que ustedes Me acaban Me acaban de dejar No es un aprendizaje De verdad Yo les estoy muy Muy agradecida Y me voy Pero super feliz Muy emocionada Muy motivada Y muy agradecida Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ya están comprometidos A que van a estar con nosotros Cada semana Amigos Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por habernos acompañado En este programa De los especiales Nos vamos Bueno En realidad Yo no quería acabar el programa Pero yo tenía que Y yo Sí, ya voy Ya voy Yo quería seguir platicando con ellos Muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias A mis corresponsales Nuestros corresponsales Así soy de envidiosa Les digo Mis corresponsales Así soy de posesiva con ellos En Argentina A Juan Pablo Peralta En Verde Plata Daniel Olivio En Brasil A Faisal Muchísimas gracias A Magir Que está estrenándose con nosotros Nuestro corresponsal Allá en Rusia Muchísimas gracias Todos esos países En donde nos retransmiten Colombia Venezuela España Argentina Ecuador República Dominicana Brasil Muchísimas gracias Y a ustedes públicos Muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos y escuchamos La próxima semana A ir con Bres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Songline Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Zedair es mundial Hotel Mexicana Huatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wifi Frigobar Antecomedor Restaurante Alberca Y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso es atenderte como te mereces Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Presentó Editorial Corporativo de Medios de Comunicación 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación